¡Ahora! ¡Con más fuerza que nunca! ¡Tu grupo! ¡Más rollo! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Muévanse todos! ¡Muévanse! 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 ¡Lárgate! ¡Ay mi Dios! ¡Escúchame! ¡Líbrame de esa mujer! ¡Ay mi Dios! ¡Escúchame! ¡Líbrame de esa mujer! ¡Puro movimiento! ¡Puro movimiento! ¡Puro movimiento! ¡Tu papi! ¡Tu papi! ¡Manor You! ¡Escúchame! 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 ¡Escúchame Te burlaste tú de mí, ¿por qué me tratas así? Atormentado estoy aquí, márchate, lárgate Te burlaste tú de mí, ¿por qué me tratas así? Atormentado estoy aquí, márchate, lárgate Ay, mi Dios, escúchame, líbrame de esa mujer Ay, mi Dios, escúchame, líbrame de esa mujer Dios mío, escúchame, líbrame de este dolor Ay, mi Dios, escúchame, líbrame de esa mujer Ay, mi Dios, ayúdame, líbrame de esa mujer Ay, mi Dios, escúchame, líbrame de esa mujer Ay, mi Dios, escúchame, líbrame de esa mujer ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video